¿Y dónde está la banda, hincha de Ríe? ¿Y la foto está arriba y arriba? ¡Ya! Así, así, así A ver, las borrancitas A ver, aquí tenés el momento de espullo ¡Festoy! 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 ¡Y las palmas arriba de todos! ¡Festoy! ¡Festoy! ¡El que va a ser palma tiene espiojos! ¡Gracias papacito Santillán! 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 ¡Gracias! ¡Gracias papacito Santillán! 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 Y arriba en las palmas de todo, de todo, de todo, de todos A donde están insinuidos y los solteros Y arriba en las palmas de todo, de todo, de todos Y arriba en las palmas de todo, de todo, de todo, de todo ¿Te acordás? Para papacito certillo, con sabor, para gaviotas Y arriba en las palmas de todo, de todo, de todo, de todo Y arriba en las palmas de todo, de todo, de todo, de todo ¿Qué te parece, Emanuel? Para mí, que razonido Para familia pobre, con amor Y la palma de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias los amigos de Belgrano, bienvenidos! ¡Gracias! Que tavanina, un bollis Action por todo Esto fue la canción en vivo de tu grupo ¡Clava! Hasta la próxima, muchísimas gracias.